El frío que este fin de semana se registró en la región, golpeó fuertemente a las familias de escasos recursos, que en su afán de protegerse, mantienen dentro de las viviendas tambos a base de leña. Pero de cualquier forma, es difícil sobre todo para los pequeños que son los más susceptibles. No pongo muy frío, atizando para calentar, hay que calentar a los niños, porque está muy fuerte el frío. Por eso es muy frío, como a las 11, 12 ya los acostamos, porque ya no aguantamos con ellos. ¿Cuántas personas viven aquí? Ocho, diez, con los niños. Pues descansamos, pero muy frío, con fuerza en el cuerpo, porque estaba muy helado. Es muy difícil, para nosotros es muy difícil, porque en realidad la leña no hay. Si no compramos, no hay. Y ahorita no hay con qué comprar y vamos a tener que salir. Anoche atizamos tablas y leños, lo que pudimos, para que los niños adelante. Las personas buscan la forma de contrarrestar las inclemencias de estas bajas temperaturas y se van con familiares que les puedan dar un espacio y que cuentan con mejores condiciones, aunque sea muy poca la diferencia entre una casa y otra. Nos la pasamos muy triste porque es muy frío. Y pues a ver qué hacemos más adelante, pues si no conseguimos leña vamos a tener que arrancar a buscar a dónde. Pues aquí nos vamos a preparar a ver si con cobijas, a ver cómo le hacemos. Así no conseguimos leña. Y si conseguimos leña, pues vamos a seguir atizando. ¿Tiene la manera de irse para otra parte y protegerse en una vivienda mejor? Pues tengo una hija, Ana Fellota, pues está frío allá, pero perdido tiene la caja de material allá. Encomendándose a Dios, muchos habitantes de las partes precarias esperan pasar estos frentes fríos, ya que no hay dinero para comprar otros calentones y en sus casas de madera y lámina la helada es más intensa. Somos yo y mi esposo y mi niña y mi hija que está trabajando ahorita, pues así, aguantar, con cobijas con lo que podamos ahí. ¿Con qué está calentando su vivienda? ¿Con qué se están haciendo de calorcito o algo? No, pues con nada, no, así nada más, porque no hay con qué hacer calor adentro, no, no hay que poner adentro, no hay un calentoncito, no hay nada. Ni dinero tampoco. Y ni dinero, pues con qué, si hubiera dinero, aunque sea mandáramos a hacer una hornilla, dicen así adentro, que se pone adentro, ¿verdad? Pero no, pues no hay dinero, así, aguantarnos, primeramente Dios que no nos pase nada. Con imágenes de Néstor González para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.